Aquí damos vuelta, comandos los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, remiseros, comandos, estimadísimos, ¿pienes ahora? 1 a 20. ¿Te te acudas la hora? Esto es el recurso, ahora que cuento con tontención tengo algo especial para ti. Proporcionando un buen suministro de megapusiones. Una cazadora de tu calibre, puedes saber lo importante que son cualquier misión. Dicho eso, nos quedan muchas y necesitamos a alguien que nos ayude a rellenar el almacén. Además, no te vendría mal volver a practicar las formas básicas de crear... Ah, la puta que te parió. Esa se la hice, es entregarla, ¿no? Si. En el mail. ¿Vos estás en la de acepta el encargo de esa de acepta la misión urgente Pukei Pukei? Yo estoy hablando con los personajes, para que me den algo. ¿Qué puedo decir? Puede haber, habéis hecho un buen trabajo y me gusta la gente que trabaja bien, pero a mí no me gusta trabajar. Increíble. Jeje. Muy bien, suéltalo ya, cuéntame que has descubierto. ¿Has completado una misión esencial? Reconstruir el acampamento de los bosques. Ah, bueno, esto es acá. Una misión limitada, ¿cómo se...? Ah, sumisiones, dice. A ver qué dice, esencial. Limitadas. Trabajo en campo, evento. ¿Cuál es el que caduca en una hora? Ah, todo así. Bueno, trabajo en campo. ¿Y eso solo tienes que agarrar la voz y a mí llame en cuenta o yo también tengo que buscarla? Ay, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? Porque nunca sé. En el tablón de misiones, ¿no? Una misión, encargo, opcionales, eventos, hay un montón de eventos, eventos, el pie al alba. Lo único que podemos hacer, jugadores 4, permisión, bien aceptado. Abre la ventana y voy a ver. Y espero para empezar. Ahí está. Ahí te estoy esperando. Ajá. Ah, y ahora tengo que ir yo a acceder a una misión. Responder a SOS. ¿Misión disponible? Miento. ¿Quieres aceptar esta misión? Sí. Ahí está. Espectacular. Prepararnos. ¿Y cómo pongo listo? Jajaja. Abre la ventana e inicio. Abre la ventana e inicio. Ah, acá. En la espera para empezar. ¿Cómo le pongo listo? ¿Tenía otro botón? Ahí está. Ah, ahí está. Encima tengo que leer el botoncito del hijo. Jajaja. 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 Veamos a ver. ¿Listo? Por 50 minutos. Al pie larga. Dice. Cazar monstruo por tu cuenta puede ser complicado. Si necesitas que te eche una mano, llama a otra cazadora y necesitas misión para ayudar. Abre pantalla menú. Ve menú y seleccione bengala auxilio. Ah, espectacular. Y la otra que dice, cuando alguien responda a tu bengala será automáticamente la misión. ¿Acepta? ¿Listo? Segurado. Vamos. Tajo cargado y tajo abisionado. Vámonos. 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 No sé que acabo de hacer. Pero sacudir el espado. ¿Cambiaste de arma? Vámonos. No me han hecho bien. No. ¿Sabías que? Hoy vi un video que se le puede interrumpir a la gente mientras saca los recursos, pegándole, y hay gente que se dedica a hacer eso para morir Por favor, ¿podés dejarle ir a agachar? Imagínate el día que sepa cómo se funciona Y... ¡comba! Tienes dos golpes, uno con la I, el botón amarillo, y otro con la D, el botón rojo Seguramente vas a ver dos espaditas arriba en el... en la izquierda superior Una que se carga, que es color rojo seguramente Bueno, esa cuando hace carga, es un ataque especial, que lo usas con el gatillo derecho Y ahí vos podés agarrar a hacer un... un combo No entiendo por qué me sale... Que vos está haciendo cosas Tiene cositas... Sí, titilean, seguramente... Que sepa demostrar dónde está el jugador ¡No, no, 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 no! Como voy a volver al arco... Y voy a volver a un teclado y... Jaja El gato podría juntar estas cosas, eh, tal vez no Osea, sin tener que hacerlo bueno Bueno, con esto se ruedan No, no tomas eso No las caricis al gato Eh, pobrecito Le dan un salamín Ah Ahí se hizo un choripán Y... sombra Vamos a recoger todo, ya que tengo lugar Vos sabés Me hiciste acordar Vos sabés que el sábado pasado Y... Estaba el hermano de Santa Fe y te vino Y... Hicimos un asado Y bueno, empezamos a hacer unos sándwiches Y el hermano también Le encajó unos buenos sándwiches Típico la sangre, bueno Increíble Ahora ese hombre se recontrapasó Joder, muchos sándwiches Ah, sí Eventos No podemos hacer más Y la alba que hice No, esto no es No, esto no es No, esto no es Los profesionales que tenemos El 1 Cubre la guerra No, esto no es Acá Cargo ¿Qué tenemos en cargo? ¿Tenemos nada? No Pero sí Un poco había pedido Lo conseguiste Quiero caminar equipo ¿Qué punto? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Pa pa pa. ¿Qué es eso? ¿Te posiste otra? Ja. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando. ¿Esto no es mucho para nosotros? Sí, no. Una misión, a ver qué tenemos acá. Investigaciones. Ah, bueno, ahí está. Captura un Kuruyaku. Jugadores 2. Terminado. ¿Qué es Kulik en la misión? Sí, Kulik. ¿Qué? Investigaciones. ¿Campamento sureste o campamento noreste? ¿Cuál es el de abajo? El de abajo. Ajá. A ver qué sube este. Tenemos ya no sé. Captura un Kuluyaku. Cierto, esto era. Lo acabo de hacer. Era con este botón. Y... Y... Acá. Ahí. ¡Incredible! Siempre le erro al otro botón. Ni.... Eeeeen... Usar un tralizante... Para capturar cosas. Atrapar a monstruos... a esto lo vi hay que ponerle una trampa paralizante y cuando esté paralizado le tiran muchos tranquilizantes así que ten cuidado, los suministros para capturar al monstruo ya están allí, no te olvides de las bombas tranquilizantes ¿almente es necesario para colocar trampas? Ración, esta creo que me daba resistencia ¿alguien a pescar? ¿vos puedo pescar? si si creo que vuelve a tranquilizar ¿aparece en el mapa? no, hay que buscarlo aquí se los pibes ¿suena amistoso o no? suena amistoso ¿entrada no me salga el T-Rex de nuevo? ah, ese yo lo quiero hoy se me escapó el hijo de puta porque porque necesito una escama de eso para mejorar la Tana mirá como ya busca mejorar las armas yo voy con la más pobre de todas no sé ni cómo moverme todavía oh mira si yo agarro un recurso vos también lo podés agarrar ¿no? si, los dos podemos agarrar eso no hay problema lo mismo que la cuando ensuciamos matamos un monstruo eso ah, cosa también vi que es mejor capturarlo porque te dan más recursos a veces en vez de matarlo depende hay recursos que si o si tenés que matarlo y recursos que tenés que capturar no como carajo vaya tengo que usar el mago con el arco no sé cómo cargar la la flecha te dice el botón ahí? no no arriba en la en la parte derecha en la derecha en la derecha te dicen los botones que usan el olor del monstruo ajá disparo cargado RT ¿cuál carajo es RT? el el cosa el gatillo de derecha ah este el lo pero andas a la anda punta creo que va a usar auto punta no huynas de Kukaku 5 puntos su 5 puntos no No, pero el beat está Se ha sacado de una gracia Guárdate el arma Alguien Lo quito Vamos caminando. ¡Adelante! ¡Sigue a los naparillos! ¡Vola! ¡Vola! No, porque si no lo atacas no te hace nada. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! que una goña vale con astucia puedes usar la grima para distraer a los humanos no sabe cuánto le queda de vida cuando estás recontra roto te da cuenta con la piel y que está cansado que estaba bien me vino mal vale, ya tienes a tu objetivo contra las fuerzas ahora ponle una trampa y captúralo estas trampitas queridas la trampa es una bomba sigue dándole con bombas tranquilizantes hasta que le hagan efecto ah, tiene que ver venga no puedes obtener materiales de un monstruo capturado pero recibirás más recompensas de lo habitual al terminar la misión una sopiña una sopiña no hay que tocar nada, ¿no? para cantar coger todo mmm no, el arco es muchísimo mejor con mouse apuntarle tendría que probarlo, eh dale porque no encuentro la forma de apuntar precisamente a donde yo quiero con el control le pega donde se le cante el culo a ver, gracias y esta que me va a entregarle o ya se entregó solo la misión está con el viejito que está acá enfrente espérame, eh el de recurso si si vamos a entrar al laboratorio ecológico vestuario actualizado está apareciendo puluyaku usa la slinga para asustarlo y volverlo a soltar lo que tenga en la mano mmm, está pesando ay vamos cante ay y vamos vienen las y la ¿Qué hacen guay unos brutales? ¿Qué hacen vinitales? ¿Qué tal asuncio? ¿Entrega? ¿Tengo alguna para entregar? ¿Puedo entregar una piel de mugorrino? Que sería un mugorrino Mugorrino Un gorrino musgogoso Lo conseguiste Es una pregunta ¿Cómo sé qué materiales necesito para mejorar un arma? Porque me sale como desconocido Bueno, eso es porque necesita investigar O encontrarte con el monstruo Ah, exactamente Lo recomendable es ir yendo por el mapa Tanteando todo lo que hay Todas las cosas que hay Incluso no sé si vas minando las cosas Sí, voy yo Apretando para agarrar todas las cosas Lo que podemos hacer también por ahora Es si podemos ir a una expedición ¿Va a cazar el tirreje? Exacto, a ver Y ve, cantina de petelas Investigaciones, a ver No está el tirreje El tirreje Yo todavía no sé cuál es A ver si está De acá Sí, está En expedición Campamento 1 Al sur oeste Almacenar Aaaaah Ah, sí, es almacenar No, esta carne clara ¿Puedo organizar la N? Ah, así es esto. Ahí tiene una bengala de auxilio. Ah, ¿tengo que entrar a SOS ahora? ¿Responder SOS o no? Buscar bengalas de auxilio, expediciones. Los Leones. Al sureste, es esta misión. Y ahora... Espacio, empezar. Ser sociable tiene su recompensa. No olvides intercambiar tarjetas del gremio con tus compañeros. No me da nada de suministro, ¿eh? Activa. Como los cuatro de vuelta. Jugando los cuatro juntos de vuelta. Bueno, a ver. No, qué asesino. A ver. Vamos a poner esto para que no hay más cosas. El que te dan buscando es el Anjanath. Ahí viene el Gran Yagra. Está comiendo. Ese no, ¿no? No, ese no. Que tiene huellas viejas. El Gran Yagra. Ahí hay un bicho gigante volador. Bueno, ese es... Rátalos. Exactamente. Necesito hierro. Necesito minar hierro. ¿Dónde de mierda habrá hierro, por lo menos? En los minerales. Tenemos que ir. Ok. Para. 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 Esta miel siempre la agarro. Vengo acá y agarro la miel. Y lo que pasa es que después te va a servir para pociones. Claro. La miel la uso para hacer mega pociones. Con pociones. Común. Y miel. Mira un bicho amargo. Nada, la mai. Sí, parroja. ¿Qué te estoy diciendo, eh? Parroja. Cápsula entorcha. Bátalos está allá volando. Bátalos está allá volando. Bátalos está allá volando. Acá está. Este es el... Le tenés que picar. Encontré algo lindo en mi austro. ¡Eh! 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 Bollas. De 15. ¡Eh! Ganja aire. ¡Eh! ¿Qué guano te trata? ¿Eh? ¿Eso lo haces? ¡Eh, yo me fui! ¡Ja! ¡Ja! Yo lo tengo que picarlo ahora. ¿Dónde está el picar? Mirá como vuelve a picarle. Me dejó, huyó y volvió para picarle. Rata. Mi compañero es así. Ah, esto es juezito también. Lo voy agarrando. De hecho, me hice un arco de huesas al pedo porque el de Defensor era mejor. Ah, eso tenía que decirte. El de Defensor es corre contra, cheto. Pero lo que vi es que el de Defensor no lo puedes poner con elementos como los otros. Exactamente. Y lo que pasa es que muy avanzado en el juego, ahí te van a servir. Pero ahora... No tiene nada. ¿Tuvo esa flash y trodo o de dónde salió esa flash? Son las cositas, las lucecitas brillantes que están. Esta es acá. Si está desenvaganada, le apretá la tecla B y hace esto. Y no le tenés que pegar. Acá. ¡Uy! ¡Qué ciego! Lo estuñó a los enemigos. Listo. Listo. Ahora ya de las huellas. Puede ser que habrá un Tirreza acá. Sí. Porque antes de entrar te mostraba. Tienen otra cosa. Acá hay algo que... Ah. Telaraño. 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 Y telaraño a... Un chalpito. El pitito. Olis. ¿Cómo no por ahora? El pitito. El pitito. El pitito. El pitito. El pitito. El pitito. ¿Por qué tiene un pulpo en vez de un gato? Ah. ¿Tenés el gato en vez? No. Estos son unos... ¿Cómo que se dice? Adorno. Señor deluxe. Adorno de cosas. Pero debe tener capa vos. Eso. Yo ahora me... No me voy a hacer. No había ni los botones. Que los tenía. Estaba dejando prender los botones. Huellas 10, ¿sabés de qué? Huellas. ¿Dónde hay huellas? ¿Haná? No hay que llenar adelante. ¿Escuchá? ¿Pulso? No. ¿No se ha ocultado? No se ha ocultado. No se ha ocultado. No se ha ocultado. No se ha ocultado. No hay que llenar. No se ha escoltado. No hay que llenar. No se ha ocultado. a ver si vos sabés unas huellas desconocidas y acá hay otra otras huellas desconocidas y como hace para que te guíen a eso allá abajo elegís la huella que querés Uh, está re lejos ¿dónde está? Allá arriba Estamos aquí por adentro Encima están los dos juntos, ¿no? Por si se caen, aparente Sí, mientras no se peguen los dos contra mí como me hicieron con el gran Yanar y el otro el gran Yaga y el Piré Estaban pegando los lindos, me miraron y me empezaron a dar entre los dos Dijeron, mirá este de acá como mirándonos cuando nos matamos Y ahí me hicieron cosita ¿Qué es Chururú? ¿La historia? Acá hay un huellas, ¿no? ¿Me sirve? Así me dice el punto débil El aranjo Un lado Dada Y la aranjo Con usted no quiero saber nada, señor, por favor. ¿Qué huele, por favor? ¿Para encontrarte? ¿Por qué me vas a atacar? No se puede. No se puede. Está en el otro lado ahora. ¿Pero cómo se mueve tan rápido? Ah, ahí se está yendo a la playa. ¿Vamos a la playa? Bien. ¿Tengo por acá? Bien. Acá no pasa nada. Uy, sin querer le pegó un pescadito. Sí. Y me atacó. Acá no soy peor. Uy. 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 No es esto, ¿no? No es esto, ¿no? Hola, Pepi. Miren qué. Yo lo he recuperado. ¿Dónde acá, hijo de su madre? ¿Dónde acá? ¿Por qué cofes? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? Pobre jaguar, me le hicieron mierda ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya está herido, ¿no? Sí, ya está como... Ahora era la trampa y dormía y dormía, ¿no? ¡No! Ese lo ya maté No, no, pero como te da más... Necesitaba más materiales y lo dormía y lo mataba ¡Panita! 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 ¡Hum! Hongo excitante. ¿Cómo me conocen? ¿A dónde se está haciendo el percuto? ¿Con su guarida? Uh, vamos a ir una pronta, vamos a ir a matar. ¿Ah? ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Eres! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, no joder! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estás mostrado sobre el mazo! ¡Ahora puedes intentarte arreglarlo! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡No! 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 Me dio la bolsa de objetos. ¡No! ¡Me está pegando! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Alto! ¡Pipicucu! ¡A salir, mi amor! ¿Tenemos algo? ¡Ah! Voy a cancelar la bengala. Terminar. Expedición. Creo que tenía que haber hecho eso antes. Para que no se metan cualquiera. ¡Eh! ¡Eh! Justo entró el team también. ¿Y cómo me salgo yo? ¿Se le da a terminar la expedición? ¿En dónde? Ese es el problema. Apretar la tecla de escape. Ajá. Y las funciones que te salen ahí. Las creo en la segunda. ¡Ah! Misión. Terminar la expedición. ¡Ah! 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 A pasar! ¡Vamos a pasar! ¡A pasar! ¡Su misión completa! ¡Su misión completa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a ver, a ver. Voy allá. A ver si ya puedo apurar esto. A la forjita. A ver, ¿ya puedo apurar algo? En teoría si, si conseguiste la cosa esa, te tiene que pedir esa, me parece. ¿Cuáles eran las tipo dalas? Era la espada doble, ¿no? Sí. Estoy probando eso. Ok. Necesito mis... ...de 10. 3. Carbol. Ah, si puedo apurar el equipo, apurar el equipo a cámara. ... 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